Estamos con el ingeniero Luis Guillermo Martínez Sarmiento, quien en representación del alcalde, el ingeniero Ricardo Arturo Serna Barajas, estuvo dialogando y llegando a buenos términos con un grupo de comerciantes que se instalan en el tiangue navideño en esta ciudad de Álamo, Temapacho y Veracruz. ¿Qué nos puedes decir al respecto, ingeniero? Gracias por el espacio que nos brinda y por la cobertura que tiene sobre este tipo de situaciones. Al final de cuentas, aquí en Álamo tenemos una situación social, económica, que es parte de ello lo que es el tianguis dominical y los tianguis especiales de temporada. Durante los años que tenemos de experiencia en todo esto, bueno, pues precisamente por eso la calle nos envía en representación para poder dialogar con ellos en una situación de una, pues, no tanto como inconformidad, sino una inquietud que tenían para poder solicitarlo. Como vimos, estaban una buena cantidad de comerciantes que vienen a solicitar que se les amplíe el número de días que van a estar instalados en este tianguis especial de sembrino, en el cual ya se había acordado que el día lunes pasado se iban a instalar hasta la noche para que estuviera el lunes libre y que el día, el día de la semana que viene se iban a instalar el día miércoles para que estuviera a partir del miércoles hasta el 31 de diciembre. En lo cual, bueno, pues ahora ellos vienen a solicitar que les amplíe para que se siga de corrido hasta el mes de, hasta el día primero de enero, ¿no? Situaciones que vienen a afectar directamente, pues, a todos los ciudadanos en general. Les decía yo que la situación es que, bueno, pues el derecho de nosotros o de cada comerciante termina donde empezamos a violentar los derechos también de los ciudadanos. Los acuerdos que se tomaron en tiempo y la forma correcta a través de sus representantes era la forma en la que se había realizado, pues, ahora sí que el acuerdo para que estuvieran libres estos días que más que ser una afectación, que buscar hacerles una afectación a ellos económica era afectar directamente y positivamente la imagen del centro de la ciudad para aquellos ciudadanos que vienen de vacaciones, para aquellos amigos, para aquellos familiares o aquellos que vienen ocasionalmente, vean la zona centro en mes de sembrino pues algunos días desocupada principalmente, pues, para ver que el entorno, pues, no nada más es tianguis cada vez que viene. Para lo cual, ese acuerdo se tomó a principios de este mes, a mediados se culminó ya la situación para dejar libres los días que ya se habían acordado. Había más días libres, pero, pues, toquinieron sus representantes a solicitar que se redujeran esos días libres, pues, se redujeron a una cantidad mínima y esos días son los que quedaron y esos días son los que, pues, ahora sí que solicitan estar. Nosotros como ayuntamiento, pues, les hicimos ver la situación y los motivos por los cuales estábamos buscando que ese acuerdo se llevara a cabo porque, pues, es una situación que repercute directamente, pues, tanto en los ciudadanos como también en la imagen, pues, de nuestra zona centro de Álamo y, pues, también se les explicó las repercusiones que trae directamente, puesto que también hay un respaldo por parte del ayuntamiento para con todos los comerciantes de aquí de Álamo que se instalan pues, también en respetar que, pues, nada más sean una situación, vamos a decir, de donde ellos no sufran de la competencia en momentos tan escasos económicos. Es decir, que la venta de los comerciantes de aquí de Álamo sea el circulante mismo de los que nosotros compramos ahí para que pueda, pues, ahora sí que refortalecerse un poquito lo que es la economía, pues, de los comerciantes de aquí en Álamo. Pues, interesante, sin duda alguna, Guillermo, las actividades que llevaron a cabo llegaron a un buen diálogo y a feliz término estos trabajos que se desarrollaron aquí en el Palacio Municipal. Ya para finalizar esta breve entrevista, ¿algo más que quieras agregar para toda la ciudadanía? Sí, mira, yo que sí quiero agregar a los ciudadanos, a veces, este, nos convertimos, muchos ciudadanos en querer llevar la noticia o la primer imagen a través de las redes sociales, este, sin saber el fondo de la causa, este, hay operativos ahorita para mantener en orden en la zona centro e independencia, de la cual, pues, el director, pues, está realizándolas junto con su personal, el director de comercio, y en la cual, bueno, pues, algunos ciudadanos agarran aquellos, este, aquella parte como si fueran reporteros oficiales y empiezan a hacer tomas, fotos, y luego le ponen escritos ahí como si uno fuera, pues, ahora sí que el malo de la película haciendo su trabajo los personajes de comercio. Y yo les digo a aquellos amigos que hacen eso, que busquen tener una información precisa y veraz de la situación para poder hacer comentarios, porque, al final de cuentas, nosotros lo que queremos es mejorar la fisionomía de la zona centro, darle banquetas a los ciudadanos para que puedan circular y no se tengan que bajar de las banquetas, dejar libres los accesos para las sillas de ruedas, que son las rampas que están colocadas y que a veces los propios comerciantes escapan para los fines de vender, ahí están afectando a los mismos válidos o a las gentes que tienen capacidades diferentes, vaya, y con mejorar la situación de las banquetas en la zona centro, también se mejora la venta para ellos, les decía yo, si liberamos los pasillos adentro del tianguis, logramos mejorar también la situación donde puedan ir más amas de casa a hacer su compra ahí, y la situación de aquellos ciudadanos que ven a veces una situación de ordenamiento, que no, bueno, decirles que sean veraces, que traten de informarse antes de ponerse de un lado o del otro lado, para poder, pues ahora sí que nos ayuden a hacer nuestro trabajo principalmente para poder tener un Álamo mejor, Álamo ya dejó de ser un pequeño pueblo, Álamo es una gran ciudad, una ciudad con los problemas de una ciudad pero que al mismo tiempo que existen esos problemas, yo creo que también existen puntos de acuerdo donde tenemos que tanto los ciudadanos participar en el ordenamiento, los comerciantes participar en este ordenamiento, y nosotros como municipio tenemos que participar en buscar, indicarles cómo se va a ordenar, y a veces indicarles cómo se va a ordenar, pues a veces afecta la situación de que alguien se siente vulnerado, pero que al final de cuentas no se trata de quitarle el trabajo a nadie, al contrario, se trata de que los ciudadanos vengan a comprar libremente y principalmente que se sientan a gusto en lugares y espacios donde puedan caminar libremente y puedan hacer sus compras. Pues gracias, Memo, por toda la información que has a conocer, que tengas excelente tarde. Muchas gracias.